Nuevamente esta cantante tiene fuertes contratiempos con la ley. Ahora, Gloria Trevi y su esposo fueron señalados por supuestamente estar evadiendo sus asuntos legales. Incluso se dice que la policía ya ordenó una investigación. Parece ser que ahora sí la ley anda con todo. A Gloria Trevi y a su esposo los están señalando por supuestamente no haber pagado de impuestos más de 400 millones de pesos, además de haber hecho operaciones con recursos de procedencia no muy legal. Según lo que mencionó la jornada, la UIF presentó una declaración a la FGR, ya que aseguran que las empresas que tiene Gloria Trevi y su esposo únicamente las están usando para no pagar impuestos, pues según la información se dice que hicieron una transferencia bancaria por más de 7 millones de pesos, la cual no se pagó. Por esta razón se está empezando una investigación para detectar estos movimientos. Entre las empresas que tienen hay una que se llama Great Talent LLC. En esta se registraron cambios dudosos. Y es que el año pasado repentinamente decidieron cambiar de director. Gloria Trevi era quien estaba en ese cargo. Después pasó a manos de su esposo, Armando Gómez, lo cual también dio paso a esta investigación. Varios medios de comunicación aseguran que Gloria Trevi está a nada de volver a pisar las instalaciones de la policía. La unidad de inteligencia financiera los está señalando a Gloria y a su esposo por casi 400 millones de pesos. La información que ya circula en medios de comunicación nacionales e internacionales señalan que esta querella fue presentada desde el pasado 8 de septiembre. Y es que las empresas que tienen Gloria y su esposo están ubicadas en Texas, Estados Unidos. Se dice que estas son utilizadas para evadir precisamente el pago de impuestos en territorio nacional. Tanto Gloria Trevi como su esposo no tienen un historial muy limpio que digamos. Previamente el esposo de la cantante fue agarrado en noviembre de 1999 por las autoridades en Estados Unidos. Esto porque las autoridades detectaron que Armando intentaba viajar rumbo a México sin declarar 410 mil dólares. Es una gran cifra. El abogado obtuvo libertad condicional, pero debido a que no cumplió con el acuerdo al que había llegado con las autoridades. Además, él no tenía autorización para regresar a México. Por lo que se emitió una orden de que la policía se lo tenía que llevar. Para febrero del 2005, él se declaró responsable del caso. Le dieron la instrucción de estar 4 meses en las instalaciones de la policía. Los cuales cumplió en ese mismo año, en la villa en Hidalgo, Texas. Por otra parte, ya muchos de nosotros conocemos perfectamente el historial que tiene Gloria Trevi con la policía. Citando a diferentes medios de comunicación. El pasado de Gloria Trevi es algo así. Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade fueron acudidos de rapido, corrupción, abuso y violación de menores en 1999. Tras varias denuncias, el llamado Clan Trevi Andrade estuvo profundo de la justicia por casi 10 meses. Hasta que ellos fueron detenidos por las autoridades en Brasil. En aquellos ayeres, todavía en ese país, Gloria Trevi y Sergio Andrade estuvieron 3 años en las instalaciones de la policía. Hasta que Gloria Trevi decidió aceptar su responsabilidad y fue de vuelta a México. Durante el proceso, un juez de Chihuahua consideró que la fiscalía local no había presentado pruebas suficientes. Por lo tanto, decidió absolver de todo cargo a la cantante. A lo largo de los años se ha dicho que conforme van pasando las generaciones, la historia de Gloria Trevi se va quedando atrás. Sin embargo, lo que hizo es algo que nunca se debería de olvidar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.